Hola, soy Amelia G. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. El día de hoy te traigo un delicioso pollito en salsa de tamarindo. Tenemos aquí los filetes de pollo salpimentados. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo por clara de huevo. Y la clara de huevo la vamos a romper un poquito. La vamos a batir ligeramente. Nada. Ahora vamos a pasar los filetes. De esta manera. Y luego lo vamos a pasar por el chuño. Así vamos a hacer con todos los filetes y los vamos a freír en aceite bien caliente. En el aceite restante donde hemos frito el pollo vamos a agregar los pimientos que están cortados en cuadrados. Y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente un minutito. Agregamos un poquito de sal. Luego que ha pasado el minutito, vamos a agregarle aquí la salsa de tamarindo. Aquí tenemos la salsa de tamarindo. Y le vamos a dejar que levante el hervor también rapidito. Ya está hirviendo. Y vamos a agregarle aquí el chuño disuelto en una taza de agua. También vamos a dejar que hierva. Una vez que levantó el hervor, vamos a agregarle los duraznos. Y listo. Una vez que le hemos agregado el durazno, esta salsa quedó riquísima. Solamente vamos a dejarlo unos segundos más. Unos 30 segundos. Que vuelva a levantar el hervor. También le agregaremos unas dos cucharadas del almíbar. Y un poquito de sazonador. Vamos a echar un poquito de sazonador. Y listo. Listo para servir. 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 Gracias por ver el video.